Es un bebedero Debería haber una rana Ari por ahí Pero no sabemos por dónde Hola ¿Qué hago? ¿Me pongo la máscara? Pero el mangle es no tan importante Pero el mangle es no tan importante Creo que su screamer sigue, ¿no? Entonces me pongo la máscara ahorita que salga de aquí O voy a tragarme un screamer ¡Aaah! ¡Fir en el cajón, you fucking idiots! ¡Qué demonios! Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un gameplay, un gameplay De mi casita de noche Me llamo Javier Dominguez Ven aquí Junchi conmigo Estamos bien, ven Junchi Vamos Junchi Vamos Junchi ¡Oh Dios mío! ¿Tú casas aquí abajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, me quieren la mor... Ah, me quieren... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Te das 5 pesos por tu virginidad? ¡Sí! ¡Es un prank, bro! ¡Debe de cámara, bro! ¡Es un prank! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están viendo! ¡Están viendo, amigos! ¡Están agrediendo a mi compañero, amigos! ¡Ah! 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 A ver, ¿quién quiere cambiarse de hip-hop? Yo, 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 yo me quiero cambiar de hip-hop Sí, un segundo ¡Oigan, al dardo, ven a nosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Niña! ¡Pero repiten! ¡Pero repiten! ¡Tengan cuidado de lo que toman! ¡No es valer una diarrea! ¡Sí! ¡A ver, niños! ¡No hagas otro! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Woo! ¡Alto! ¡A ver! ¡Miren nada más el shot! ¡Qué hermoso! ¡Oh, no, no! ¡Debe escupir! ¡Está vivo! ¡Entonces! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se van a escupir! ¡Ay, qué asco! ¡Oh, sí! Arturo, ¿y tú quieres jugar? ¡Sí! ¡Ya va a ir conmigo! ¡Ah! 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 No funciona lo que les digo Y es que tú configuras la contraseña de la caja fuerte Aunque la voy a revelar No se... No importa No importa porque pues... No, ya... No, y aparte mañana lo vamos a cambiar de lugar Y pues voy a... Voy a poner una nueva Cuando estén viendo este video Es más Ya voy a estar tocándome los pezones en otro cuarto, ¿ok? ¡Hola perros! Ya empezó Ya empezó el video, George ¡Ah! ¡Ok! ¡Va bien, va bien! ¡Ah! ¡Estúpida farra! ¡Ah! ¡Toma! Bueno, yo al principio como que los intenté violar Hoy no Y viole a dos Y luego todos me violaron a mí Yo acabo de violar una farra No soy muy fan de Moira Soy sincero Se me hace un personaje inútil entre dos días Oh, sí, buena jugada La autista Se me hace un personaje inútil entre dos días ¡Hola! ¿Quién? ¿Quién es usted? ¡La autista no le controla! ¡Ah! ¡Ah! Oye ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? No 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 sabía ¡No es cierto! ¿Qué quiere? Es que estamos haciendo una encuesta ¿De qué le gusta más? ¿Los patos? ¿O los patos con pico? Entonces... Ya está llorando No Ok, gracias por su respuesta Oiga, usted ¿Usted qué? ¿Quién está hablando? ¡Ah! Me corjó ¡Hola MTV! Bienvenidos a mi casa El día de hoy les voy a enseñar todo lo que les contribuye Pues vivo en un bosque ¡Hola MTV! Les presento ahora mi nueva casa Ah... Solo es un hule Ok, son pobres ¿Qué? ¿Son pobres? ¿Qué? ¡Diversión! White Muchas gracias por verme en TV Te juro que esto fue muy interesante Es cool Tengo que entrar ahí Si Te ganaste Muy bien Jerry, mañana paso por ti, adiós Mira pata Golf Ah 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 Cuidado, Diego, te va... Otra vez Uh, era así, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Oh. Gracias.